¡Francisca La Chapelle! ¡Francisca La Chapelle! ¡Señores y señores! Es un ejemplo perfecto de que con el esfuerzo continuo se puede trascender y lograr el éxito. Digna representación de la mujer dominicana y un orgullo nacional. ¡Francisca La Chapelle en exclusiva para Noche de Luz! ¡Francisca La Chapelle! Gracias, qué presentación tan bonita. Luz, qué gusto estar contigo. Para mí es el privilegio, pues tuve la oportunidad cuando eras candidata de Nuestra Belleza Latina de entrevistar a las tres dominicanas. Y yo sabía, no sé, por qué me dio ese feeling que entre una de ustedes estaría la corona para nuestro país. Y así fue. Así fue, qué bueno, ¿verdad? Porque ya nos tocaba, digo yo. ¿Te lo creíste tú en el momento que pasó? En la competencia en sí, siempre estuve concentrada. Pero por los comentarios del jurado, por tus compañeras, ¿no lo percibías? No, no percibía nada. Te lo juro, te lo juro. Ni hasta el minuto último de... No, yo no sabía nada. Yo de hecho, en la final, cuando estoy agarrada de Natalia Casco, yo le estaba diciendo a ella que aprovechara la oportunidad, que la gente la quisiera, la quería mucho, que creciera, que le diera todo por su público. La aconsejaba. Cuando termino de hablar con ella... Porque tú pensabas que era ella la ganadora. Sí. Y yo empecé, luego que terminé con ella, empiezo yo a orar, me acuerdo. Y empiezo a darle gracias a Dios por permitirme ser la primera finalista. Porque yo no pensé nunca en mi vida que yo iba a estar, mira cómo me pongo, iba a estar de la mano, así, de primera finalista. Pero, ¿por qué no te lo creías? Mira. ¿Por qué no entendías en ese momento que la corona tenía que ser tuya y punto y disfrutarte el momento, o tener más fe en ti ya en la recta final? Mira, porque yo viví muchas decepciones antes de entrar al concurso. Entonces, muchas cosas que me afectaron cuando yo empecé a engancharme con eso de belleza latina. Te lo digo porque yo me preparé... Eso fue una lucha de muchos años atrás, con el simple deseo, con el simple anhelo de estar ahí. Se fue trabajando, digo yo, mentalmente, en el universo. O sea, que no es un trabajo como que... No fue algo que llegó así como que de repente. Luego me preparo físicamente para ir a la competencia. Luego voy y paso el casting. Pero cuando salgo y decido buscar ayuda a nivel de modelaje, de etiqueta y protocolo y de todas esas cosas que yo no sabía y que entendía que necesitaba para la competencia, muchas personas me rechazaron. Y era como que si veían algo en mí que no estaba bien. Y yo empecé a decir como... Pero qué será lo que esta persona me ve que le solicito ayuda para ir a esta competencia y es como si me dejan de un lado. ¿Te sentiste en ese momento discriminada? Totalmente. Me acuerdo de un doctor que yo me fui a hacer unos análisis que necesitaba para entrar a la belleza latina y el señor me dijo, ¿para qué tú quieres hacer esos análisis? Y yo le dije, bueno, yo quiero esos análisis porque yo voy con mucha vergüenza porque a mí no me gustaba hablar de mis cosas y yo no quería ni decirle a mami, pero fue imposible. Y el doctor me dice, ¿para qué tú lo quieres? Y le digo yo, no, yo quiero esos análisis porque voy a entrar a una competencia de belleza, de un concurso. Y él me dijo, averigua bien más o menos lo que tú necesitas porque yo no creo que tú le saques mucho a ese concurso. Está estereotipada la belleza. Exacto. En un estereotipo, yo no merezco tener esa oportunidad de cambiar mi vida. Obviamente no se lo preguntaba a nadie, se lo preguntaba a quien tenía que preguntárselo, a quien me ha dado todo, a quien nunca me ha dejado sola en mi vida, que es Diosito, papá Dios. Dicen que hay mucha gente que también a través de sus opiniones negativas te trabajan en el estado anímico. ¿Qué hacías tú para contrarrestar ese estado anímico? Pues es que, mira, te voy a contar algo, por ejemplo. A mí me han dicho muchas cosas horribles y una de las cosas más feas, feas, feas que me han dicho es una persona me escribió a través de las redes sociales que lo compartí en el programa En Despierta América y me escribió. Primero me pregunta porque son descarados y atrevidos, ¿eh? Primero me pregunta Francisca, ¿qué tú sientes cuando tú llegas a Despierta América y ves que todo el mundo a tu alrededor es bonito y tú no? Tú deberías de matarte y darle oportunidad a una persona que se vea bien de estar en la televisión. Tú no te puedes imaginar el daño que eso me hizo a mí como por unos días. Porque yo, cuando veía el foco rojo de la cámara de Despierta América que me tocaba hablar yo empezaba a tartamudear yo empezaba a equivocarme yo veía como un monstruo te lo juro veía un monstruo como esa persona como quiso que yo lo viera me afectó por unos días. ¿Qué hice? Yo llegaba a salir del trabajo y me acostaba y me cubría de sábanas y no me quería mirar en el espejo y no me quería hacer el pelo porque yo decía ¿y para qué? me voy a arreglar y para qué si como quiera soy de tal manera hasta que le entendí vuelvo y consulto con Dios que con quien hablo todo y entendí que no. Eso provocó una cantidad de comentarios tan grande de parte de la gente. Mira, a mí me escribieron de toda parte de verdad de gente de diferentes nacionalidades me escribieron de todas partes diciéndome muchas cosas bonitas me decían lo orgullosos que estaban me escribían cosas de que yo los había motivado a que ellos hicieran y cuando yo dije Frank si tú pones en una balanza estas cosas esta oportunidad tan bonita este cariño tan bonito que te tiene la gente a que dos o tres personas digan algo así solamente para destruir entonces no tiene sentido está siendo muy injusta y ahí fue cuando yo dije ¿sabes qué? fuerza otra vez valor lo que las personas dicen de mí no tiene nada que ver contigo tiene que ver con sus inseguridades tiene que ver con sus problemas con sus complejos no tiene nada que ver con quien yo soy entonces yo dije si yo me enojo si yo me molesto si yo me deprimo si no quiero ir a trabajar si ahora tiro a un lado la bendición tan grande que Dios me ha dado por un comentario negativo le estoy faltando el respeto primero a todo ese público que gracias a Dios me quiere que me apoya donde quiera que estoy donde quiera que voy y le falto el respeto también a la bendición tan grande que Dios me dio entonces así hago y tiro todo de lado me encanta lo que acabo de escuchar me tengo que ir a una pausa pero puedo añadir a eso y si de algo te sirve como televidente y como dominicana que no solamente te encuentro hermosa de corazón no te encuentro solamente una mujer talentosa te encuentro una mujer hermosísima físicamente y en más de una oportunidad te he escrito a través del Instagram de hecho cuando fueron los premios en los pasados premios Juventud vos estás más hermosa que nunca y me siento muy orgullosa de poder decir hoy por hoy que eres una gran colega de la comunicación ay Dios mío que honor y viniendo de ti de verdad muchísimas gracias queda mucho más ustedes no se muevan porque seguimos en exclusiva desde Miami con Francisca Lachaper nuestra orgullo dominicano desde